Nosotros por las pasadas semanas nos encontramos ya inmersos en nuestra serie Cristo es mejor en el libro de los hebreos. Hemos estado viajando con el autor, el pastor de esta carta que está presentando a las ovejas, a aquellos que están recibiendo la carta que Cristo es mayor y mejor que muchas cosas, pero específicamente él les dice y ya hemos visto, él es mayor y mejor que los ángeles, él es mayor y mejor que Moisés él es mayor y mejor que Aarón y todos los sacerdotes representados por Aarón y él es mayor y mejor que la ley. Y mirando el sermón de la semana pasada donde vimos que él es el de donde encontramos el descanso del creyente, el pastor Félix concluyó su mensaje recordándonos que la garantía del descanso para aquellos tanto presente como futuro viene como consecuencia de una actitud en el creyente de fe, el creer, de obedecer, el poder vivir esforzándose y de conocer la palabra que solo se encuentra en la persona de Cristo. Hoy nosotros vamos a continuar en esta carta y vamos ahora a entrar a la tercera y más larga porción de ese declarar del autor de que Cristo es mejor. Específicamente el autor comenzó a describir este tema en Hebreos 2.17 y él nos invita a poder contemplar a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y veremos como Jesús es mayor que Aarón y todos los sacerdotes que Aarón representa. Así que acompáñenme en sus Biblias, en el libro La Carta a los Hebreos vamos a estar mirando los versos 14 y 16 del capítulo 4 y he titulado este sermón Jesús, el gran sumo sacerdote Hebreos 4, verso 14 y 16 Leemos la poderosa palabra del Señor Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna Oremos a nuestro Señor Amado Padre, venimos nuevamente delante de Ti Señor, te damos gracias porque Tú nos invitas por Cristo Jesús acercarnos a Ti Y rogamos en esta hora que Tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de Tu Palabra Tú hablas por medio de Tu Palabra Así que danos la gracia de poder escuchar Tu Palabra El poder comprender Tu Palabra El poder Tu Palabra ser aplicado a nuestras vidas También dame Padre amado la gracia y la ayuda De poder comunicar Tu Palabra De una manera en que Tú seas glorificado y exaltado Señor Y así como yo he sido edificado en estos días Señor Mi oración Señor Que Tu Nombre sea proclamado por medio de Tu Palabra Señor Y que nosotros como iglesia no salgamos como llegamos Sino que cada día edificado sobre el fundamento firme Que es Cristo Jesús Podamos crecer en la madurez cristiana Así que yo ruego Señor que nos ayudes Que podamos ser oidores pero también hacedores de Tu Palabra Dependemos completamente de Ti De Tu gracia y de Tu bondad En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver tres puntos en estos tres versos Primeramente vamos a ver al sacerdote inigualable En los versos 14 y 15 Veremos también la convicción innegable En la parte baja del verso 14 Pero también miraremos la acción aceptable En el verso 16 Para ayudarnos a entender lo que el autor está escribiendo A los recipientes de esta carta Y lo que ellos tienen en mente Entendí que era útil que recordáramos Repasáramos de manera breve Nuestro tiempo en Éxodo Donde miramos y conocimos a Aarón como sacerdote Quiero que nosotros podamos ver unos puntos importantes Primeramente El establecimiento del orden sacerdotal Fue por Dios Dios es quien instituye Este orden sacerdotal De poder establecer De que habría unos representantes Del pueblo de Israel Quienes podrían ir delante de Dios Para representar al hombre delante de Dios Y para representar a Dios Delante de los hombres De este grupo de sacerdotes Había uno que sería el sumo sacerdote Y los demás serían aquellos que le ayudarían También ellos tendrían que permanecer O ser parte de la tribu de Leví Por eso es que vemos el linaje de Aarón Y aún el propio Moisés Ahora, ¿cuáles eran los requisitos de este sacerdote? Bueno, primeramente Tenía que ser escogido entre sus hermanos Entre los hombres que estaban allí Para que él pudiera representarlos Esto importante No lo hacía a través de campaña Esto no era un voto popular Era un reconocimiento genuino Que esta persona Estaba siendo reconocido del pueblo Pero específicamente ellos reconocían Que esa persona también había sido Llamado por Dios Para servir como sacerdote Para servir como sumo sacerdote Y entre sus muchos deberes El sumo sacerdote tenía uno Que era sumamente importante Una vez al año Él tenía la responsabilidad De ofrecer sacrificio De poder pasar a través del velo Aquel velo que dividía el lugar santo Del lugar santísimo Del lugar donde habitaba La presencia de Dios En medio de su pueblo En el templo Y ofreciendo ese sacrificio Lo hacía con la intención De poder cubrir los pecados Del pueblo Por un año más Pero para poder hacerlo Él tenía que ofrecer sacrificio Por sus propios pecados Así que Ese es el contexto Que conoce la audiencia A quien él está escribiendo Pero ese también es el contexto A que la audiencia está siendo tentada A querer regresar Recuerden Ellos están siendo tentados A querer regresar Por las persecuciones Y por todo lo que está ocurriendo Y con eso demente Con urgencia A ellos y a nosotros El autor Le está diciendo Y le va a describir Que solo Jesús Es el sacerdote inigualable No regresen a eso Porque Jesús es Ese sacerdote inigualable Podemos ver eso En los primeros versos 14 y 15 Que yo creo Que en este primer punto El autor No está dando Seis indicativos De como Jesús Es ese sacerdote Inigualable Primeramente nos dice Teniendo Un Gran Sumo Sacerdote Un Gran Sumo Sacerdote Un Uno Inigualable Por lo tanto Su carácter Como sacerdote Es superior A todos los demás Es más Todos los que habían Venido Hasta ese momento Lo que hacían Era apuntar Hacia el mejor Y perfecto E inigualable Sacerdote Quien es Cristo Jesús Solamente Él Podría Entrar En la presencia Misma de Dios Perfectamente Por solo Él es El perfecto Como vieron Y como le mencioné Sumo sacerdote Entraba Una vez Por año Detrás De esa cortina El lugar Santísimo Y que ocurría Con el pueblo Mientras Él entraba El pueblo Quedaba afuera Se acuerdan De eso Cuando miramos El tabernáculo Igual el templo El pueblo Quedaba Afuera Expectante Esperando Para conocer Si el sacrificio Sería suficiente Si sería Aceptado Por Dios Y como Celebraban Cuando el sumo Sacerdote Salía Porque eso Significaba Que ellos Iban a tener Paz Un año Más Con Dios Pero Jesús Es más Que un sumo Sacerdote Jesús es El gran Sumo Sacerdote Y en su Oficio Sacerdotal Jesús es El ideal De Dios De como De quien De porque De cuando Podría Un sacerdote Podría Alguien Acercarse Detrás del velo A la presencia Mismo De Dios Y vemos Eso porque Teniendo eso En mente Lo próximo Que dice El autor Es Él es un gran Sumo Sacerdote Que trascendió Los cielos Recuerden El sacerdote Pasaba el velo Al lugar Santísimo Estaba Verdaderamente Ante la presencia De Dios Pero solo Por un momento Breve Se puede Imaginar El escenario De ser El sumo Sacerdote Muchos Conocemos El contexto De peligro Porque ir A la presencia De Dios Y no Haber Cumplido El estándar Implicaba Yo voy a ir A la presencia De Dios Y morir Eso es lo que Le esperaría Al sumo Sacerdote Así que Imagínense El temor Y temblor Que tendría Ese sumo Sacerdote Pero para Jesús Es completamente Distinto Mis amados Hermanos Porque Jesús No solamente Fue detrás Del vuelo Jesús fue Directamente A la misma Presencia De Dios No por un momento Breve Sino que Ahora Hoy mismo Eternamente Está adelante La presencia De Dios Padre Esto solo es Posible Porque Su vida Perfecta Su muerte Sustitutoria Su resurrección Que es la señal De que el Padre Ha aceptado Su sacrificio Perfecto Aquel sacrificio Que costó Su sangre Y muerte En la cruz Y su ascensión A la diestra De Dios Padre El poder Decir que Él trascendió A los cielos A la presencia De Dios Padre De quien Él mismo Ha recibido Toda autoridad Para poder Soberanamente Gobernar Todas las cosas Todo Cada uno De estos detalles Apuntan a la Supremacía De Jesús Como el gran Sumo sacerdote Él trascendió A los cielos Y si Nosotros Hemos creído En Él Esos son Muy buenas Noticias El autor Le está Recordando Ese es En quien Ustedes Han creído Y ese En quien Ustedes Han creído Es Jesús El Hijo De Dios Ese es el tercer Indicativo Que Él Les recuerda Que lo vemos Ahí mismo En ese mismo Verso Él les Recuerda Esta realidad Muy importante Que Jesús El Hijo De Dios Significa Que Jesús Es Verdaderamente Hombre Y verdaderamente Dios Y quiero que no Perdamos La importancia Y el significado Del nombre De Jesús Porque muchas veces Lo Lo escuchamos Hablamos Pensamos Y pasamos Por desapercibidos Se nos Pero saben Lo que Significa El nombre De Jesús El nombre De Jesús Significa Dios Salva Entonces Su nombre Mismo Revela Su identidad Como El salvador Pero también Revela Su naturaleza Como un hombre En función Como sacerdote Recordemos La palabra Del ángel En el sueño A José Mateo 1.21 Nos dice Y dará Luz Un hijo Y le Pondrás Por nombre Jesús Porque Él Salvará Su pueblo De sus Pecados ¿Notaron eso? Su nombre Será Jesús Porque Él salvará Al pueblo De sus pecados Hermanos Desde antes De que Jesús Naciera Su propio Nombre Revelaba Su función Sacerdotal Piensa en eso Su propio Nombre Nos dejaban Saber Que Él Es un Sacerdote Pero no Solamente Su función Sacerdotal No solamente Como un Sacerdote Sino Como el Sacrificio Perfecto El mismo Que sería Dado Por los Pecados De los Hombres Al Dios Todopoderoso Justo Ante quien Nosotros Hemos Ofendido Ante quien Nosotros Hemos Pecado Desde antes De que Jesús Naciera Su nombre Nos dice Que Él Serviría Como Sacerdote Ahora el Autor nos Recuerda Que necesitamos Estas dos Realidades La realidad De su Humanidad Pero también La realidad De su Divinidad Para poder Servirnos Jesús Es el Hijo De Dios Él está Recordando A esa Iglesia Y nos Recuerda A nosotros Él está Recordando A esos Creyentes Y nos Recuerda A nosotros Jesús Es El Hijo De Dios Así que Tanto su Humanidad Como su Divinidad Son necesarios Para nuestra Salvación Todo sacerdote Sacrificio Ofrenda Ofrenda Del Antiguo Testamento Del Antiguo Pacto Lo que Hacía Era apuntar A Jesús Y era Necesario Que Él Fuera Dios Encarnado Porque Para poder Pagar El precio De nuestra Ofensa Delante De Dios Una Ofensa Ante un Ser Eterno Demandaba Un Sacrificio Igualmente Eterno Jesús Es El Hijo De Dios Pero Mirando El corazón De Jesús También Nos dice Un cuarto Indicativo Jesús Es El Gran Sumo Sacerdote Quien es Compasivo Y se Padece De nuestras Flaquezas Esa palabra Compadecerse Amada Iglesia Significa Lo que Nosotros Decimos Simpatizar Simpatía Claro Como español Es mi Segundo Idioma Yo siempre Pensé En simpatía En el Sentido De Que simpático La persona Pero ¿Saben lo que Significa Simpatía? Significa Entrar En nuestro Dolor Significa Entrar En nuestra Condición Significa Compartir Nuestros Sentimientos Al respecto De la situación Que estemos Pasando Cuando Nosotros Decimos Que Jesús Se Compadece De Nosotros Lo que Estamos Diciendo Es que Jesús Ha Entrado En Nuestro Dolor En Nuestra Condición No hay Nadie Más Que Puede Entender Lo que Tú Estás Sintiendo Pero Jesús Puede Entenderlo Perfectamente Porque Él Se Compadece De Ti Y De Mi Amado Hermano Y Esas Son Buenas Noticias Él Conociendo Cada Realidad De Nuestros Corazones Él Se Compadeció De Nosotros También Esa Palabra Significa Sufrir No Es Algo Superficial El Decir Que Él Es Compasivo No Es Algo Como Decir Que Él Simplemente Nos Tiene Pena Es Que Él Está Presto Y Sufre Por Nosotros Él Está Profundamente Afectado Con Sentimientos Desde Adentro Por Nosotros Y Él Llora Con Nosotros Y Por Nosotros Él Es El Gran Sumo Sacerdote Quien Se Compadece De Nosotros Entendamos Eso Amada Iglesia Él Está Íntimamente Involucrado Está Íntimamente Afectado Aún En Nuestras Enfermedades Aún En Nuestras Debilidades En Medio De Nuestros Problemas Sufrimientos Tristezas Y Peligros Jesús El Gran Sumo Sacerdote Se Conmueve Interiormente Durante Ese Tiempo De Sufrimiento Y Prueba Él No Está Ajeno A Nosotros Él Está Compadeciéndose Con Nosotros Y Jesús Ama De Iglesia Puede Compadecerse De Nosotros Como Ningún Otro Porque Él Se Ha Identificado Con Nosotros Ese Es El Quinto Indicativo Que Hace El Autor Como Gran Sumo Sacerdote Como Ese Sacerdote Sin Igual Él Se Identifica Con Nosotros Porque Él Fue Tentado En Todo Como Nosotros Recuerden Jesús es Verdaderamente Hombre Es Verdaderamente Dios Y como Hombre Fue Tentado En Todo Como Nosotros ¿Qué Que Significa Eso Jesús Fue Puesto A Prueba A Jesús Le Midieron Los Quilates A Jesús Miraron Verdaderamente Tú Eres Quien Tú Dices Que Eres Él Fue Puesto A Prueba Y Para Poder Ser Puesto A Prueba Era Necesario Que Él Fuera Encarnado Era Necesario Que Él Fuera Un Ser Humano Era Necesario Que Él Fuera Como Nosotros Así Que Nosotros Vemos A Través De La Escritura El Evangelio La Evidencia Histórica De Jesús Real Como Una Persona De Que Él Nació Que Él Vivió Que Él Murió El Texto Nos Dice Que Jesús Creció En Estatura Vemos En Los Evangelios Si Hay Algo Que Jesús Hacía Era Caminar Él Caminaba Para Poder Anunciar Y Predicar Las Buenas Nuevas De La Salvación De Dios Así Que También Hablaba Pero Jesús También Vemos Que Él Comió Y Bebió Pero También Jesús Lloró ¿Y Saben Que Más Hizo Jesús Jesús También Se Cansó Jesús Supo Lo Que Sentirse Agotado Luego De Un Día De Caminar De Predicar De Compartir El Evangelio De Cuidar Al Necesitado Jesús Se Identificó Con Nosotros Y Aunque No es El Único Momento En que Jesús Fue Tentado Mateo 4 Nos Permite Ver Qué Era O Cómo Era Que Jesús Fue Probado Nos Da Una Idea De Cómo Fue Probado Por Medio De La Tentación Y Mirando Mateo 4 Nos Da Tres Momentos En que Satanás Mismo Va Y Tienta A Jesús Las Primeras Dos La Tentación Es En Contra De Su Identidad Primeramente Dice Tentado A Probar A Dios Convirtiendo La Piedra En Pan Pero Cuál Es La Pregunta Que Hizo Satanás Si Eres El Hijo De Dios No Pierdan Eso De Perspectiva Lo Que Satanás Está Haciendo Es Cuestionando Su Identidad Y Cuestionando Su Fe En Creer Lo Que Él Acababa De Escuchar En Su Momento De Bautismo Que El Padre Mismo Afirmó Este Es Mi Hijo Así Que El Enemigo Fue En Contra De Su Identidad Pero El Señor Fue Probado Y Venció Nuevamente Fue En Contra Su Identidad En El Sentido En Cómo Él Confiaría En El Señor Y Permanecería Firme Si Eres El Hijo De Dios Lo Llevó Al Pináculo Del Templo Tírate El Señor Ha Dicho Que Él Cuidará De Ti Y Enviará Sus Ángeles Así Así Que Fue Tentado A Probar A Dios Pero Él Permaneció Firme Porque Nuestro Lugar No Es Probar A Dios Nuestro Lugar No Es Tentar A Dios Nuestro Lugar Es Descansar En Que Si Somos Hijos De Dios Nosotros Habitamos En Esa Identidad Él Venció Esa Prueba Pero Después Esta Tercera Tentación Fue Tentado A Recibir Todo Lo Que Le Correspondía Miren Eso En Contexto Que Le Dice Satanás Le Muestra Todos Los Reinos Eso Le Corresponde A Jesús Él Es El Señor El Hijo De Dios Pero Le Dice Esto Te Daré Si Postrado Me Adorase Así Que Le Está Diciendo Yo Te Puedo Dar Todo Lo Que Te Corresponde Solamente No Tienes Que Obedecer A Dios Solamente Tienes Que Mostrarme A Mi Devoción Así Que Fue Tentado En Su Devoción Pero Sabes Que Él Fue Obediente Hasta El Final Él Fue Obediente Hasta La Muerte De Cruz Y Él Demostró Que Su Devoción Plena Era Ante El Padre Quien Había Afirmado Que Él Era El Hijo Amados Como El Gran Sumo Sacerdote Él Es Inigual Jesús Fue Probado Y Venció Él Se Identifica Con Nosotros Pero Sabes Que También Él Hizo Él Se Distingue De Nosotros El Sexto Indicativo El Autor Les Recuerda A Esta Iglesia A Estos Creyentes Fue Tentado En Todo Como Nosotros Pero Sin Pecado Fue Probado Y Tentado Por Todos Los Medios En Todas Las Direcciones Tal Como Lo Somos Nosotros Excepto Que No Pecó Miren Como Lo Describe El Puritano John Owen Esto Si Lo Voy A Leer Dice No Pecó Porque El Pecado No Tuvo Parte En Él Aquí El Apóstol Nos Hace Observar La Pureza Y La Santidad De Cristo Para Que No Imaginemos Que Él Estaba Sujeto A Tentaciones Internas Para Pecar Como Nos Sentimos Propensos A Hacerlo Nosotros Aquellos Que Nos Contaminan Y Nos Hacen Sentir Culpables Y Nos Hacen Culpables Cualquiera Que Fuese La Tentación Todavía Estaba Absolutamente Sin Pecado Jesús Todavía Estaba Sin Pecado En Todas Las Cosas Jesús No Fue Tentado Por El Pecado Tal Era La Santidad De Su Naturaleza Y Cuando Fue Tentado Nunca Resultó En Pecado Tal Fue La Perfección De Su Obediencia Él Se Identificó Con Nosotros Pero Él Se Distingue De Nosotros En Que Cristo No Pecó Él Es El Gran Sumo Sacerdote Inigualable Así que Ante La Realidad Que El Autor Y Pastor Tenía En Los Creyentes Aquellos Que Están Luchando Con Regresar Al Antiguo Pacto Era Era Necesario Recordarles Quien Era Jesús Cuando Somos Tentado A Regresar Cuando Somos Tentado Cuando Olvidamos Quien Es Dios Es Necesario Que Recordemos Seamos Recordados Quien Es Jesús Era Necesario Que Ellos Pudieran Contemplar A Jesús En Toda Su Gloria Como El Gran Sumo Sacerdote Inigualable Mejor Y Mayor Que Aarón Y Todos Los Sacerdotes A Quien Ellos Estaban Mirando Para Regresar Pero Amada Iglesia Contemplar A Jesús No Es Suficient Es Necesario Que Ellos Tomaran Acción Y Es Necesario Que Nosotros Tomemos Acción Al Contemplar A Jesús Y Por Eso La Autora Ahora Pasa A Darles Dos Imperativos Dos Ordenanzas Dos Mandatos Que Ellos Tenían Que Seguir Porque Tenemos Un Sacerdote Inigualable Tenemos Que Responder Y Lo Primero Que Le Dice En El Verso 4 14 B Al Decir Retengamos Nuestra Fe Es Que Le Dice Tenemos Que Tener La Convicción Una Convicción Inegable El Autor Pasa Este Y Vuelve A Hacer El Llamado A Su Audiencia Que Permanezcan Firme En Su Convicción Es Una Idea Que Ya Nosotros Hemos Visto Desde El Comienzo Hebreos Y Continuaremos Viendo Mientras Seguimos Viendo A Través De La Carta Esta Es La Tercera Vez Que Él Usa Esta Frase Mostrando La Urgencia La Importancia La Necesidad De Que Ellos Se Mantuvieran Firmes En La Verdadera Fe En Cristo Jesús De Que Ellos No Regresaran A Las Antiguas Formas Ni El Antiguo Pacto Que No Fue Su Su Pero Que Simple Retengamos Nuestra Fe Esa Palabra Retener Significa Que Necesitaban Retener Mantener Firme Aferrarse Pensar En Con toda Tu Fuerza Aguantarte Afirmarte De Algo Entonces El autor Le está Diciendo Ya Que Han Contemplado Ya Que Han Sido Recordados De La Gloria De Jesús Como El Gran Sumo Sacerdote No Se Suelten De Él No Se Suelten De Él Retengan Su Fe Retenga Manténgase Firme Aférrense A Él Con Todas Sus Fuerzas Con Toda Su Mente Con Todo Su Corazón Amenlo A Él Ten Esa Convicción Inegable Donde No Importando Lo Que Pueda Pasar Tú No Vas Abandonar Tu Fe En Cristo Jesús Recordemos A Los Padres De La Iglesia Recordemos A Los Reformadores Cuantos De Ellos Los Apóstoles Murieron Abrazando Su Fe En Cristo Jesús Ayer Alguien Me Compartió Sobre John Huss Él Uno De Los Precusores Antes De La Reforma Dios Haciendo Una Obra Atado Para Ser Quemado Se Le Acerca El Oficial Que Está Enviando Que Se Ha Quemado Y Le Dice Con Solamente Negar Yo Te Puedo Dejar Ir Él No Pudo Negar Su Fe Él No Pudo Negar La Sana Doctrina No Pudo Negar La Autoridad De La Palabra De Dios Sobre Todos Y Fue Quemado No Me Acuerdo Quien Fue Que Lo Dijo Pero En ese Momento Alguien Escribió Y Dijo Ellos Mataron A John Huss Lo Martirizaron Pero Lo Que Estaban Haciendo Era Encendiendo Una Llama Que Vendría A Ser La Gran Reforma Por La Cual Nosotros Estamos Hoy Aquí Retengamos Nuestra Fe Retengamos Nuestra Fe Hasta El Fin Nuestra Confianza Y La Gloria De Nuestra Esperanza Si Nosotros Somos Casa De Dios Como Hemos Estado Viendo Las Semanas Pasadas Aquella Casa Sobre El Hijo Ha Permanecido Fiel Retengamos Firme Hasta El Fin El Principio De Nuestra Seguridad Si Somos Partícipes De Cristo Y Ahora Esta Tercera Ocasión Nos Dice Retén La Fe En Jesús El Hijo Amados La Verdadera Convicción De Quien Es Jesús Produce En El Creyente Una Confesión Una Convicción De Palabra Y Acción Pero ¿Saben Lo Hermoso Del Sacerdocio De Cristo Jesús? Nosotros Debemos Retener La Fe Pero Quizás Dirán Es Que Pastor Yo Soy Débil Somos Llamados A Retener La Fe Pero Nuestra Seguridad No Está Anclado En Nuestra Capacidad De Retener La Fe Nuestra Seguridad Está Anclado En Cristo Jesús Por Quien Nosotros Tenemos Acceso Al Trono De Gracia No Está En Nosotros Está En Él Retengamos La Fe En Él Nos Retiene A Nosotros Él Nos Sostiene A Nosotros Y Él Nos Lleva Ante El Trono De Gracia Él Nos Da Acceso Ante El Trono De Gracia Y Ahí Vemos El Segundo Imperativo La Acción Aceptable Y Que Debe Producir Nosotros Esa Convicción Innegable En Verso Dieciséis Por Tanto Acerquémonos Con Confianza Al Trono De La Gracia Para Que Recibamos Misericordia Y Hallemos Gracia Para La Ayuda Oportuna Acerquémonos Con Confianza El Sacerdocio De Jesús Nos Da Confianza Para Acercarnos Al Trono De La Gracia De Dios Porque Él Es El Gran Sumo Sacerdote Que Se Ha Acercado Nosotros Nos Podemos Acercar En Su Humanidad Él Nos Representa Ante Dios Como A Esa Cabeza Federal Él Es El Sacerdote Perfecto Y Sin Pecado Él Mismo Dijo Ser El Camino Jesús Es El Camino Para Que Todos Vengan Personalmente Y Continuamente A Dios Amado Amada Iglesia Por Jesús Por Su Obra En La Cruz Por Su Efusión Sacerdotal Como Gran Sumo Sacerdote Nosotros Podemos Vinir En Confianza Porque Nuestra Culpa Ha Sido Quitada Nuestra Deuda Ha Sido Pagada Y En Él Nosotros Hemos Sido Justificado Ese Es El Glorioso Intercambio De La Obra De Cristo A Nuestro Favor Como Sacerdote Él Intervino Él Entró Él Se Hizo Como Nosotros Y Ahora Nosotros Nos Podemos Acercar Porque Somos Hechos Como Él Ese Trono De Juicio Ha Venido A ser El Trono De Gracia Por Cristo Jesús Y Miren Lo Hermoso El Sumo Sacerdote Entraba Al Lugar Santísimo A Través Del Velo Y Entraba Solo Y Si El Sacrificio Era Aceptable Salía Solo Pero Como Sacerdote No Solamente Se Acerca Jesús Al Trono Sino Que Nos Invita Como Real Sacerdocio Suyo A 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 Podemos Acercarnos Quizá Preguntarán Cómo Lo Haremos Debemos Preguntarnos Eso Cómo Es Que Puedo Acercarme Al Trono De La Gracia Bueno Claramente Primeramente Porque Cristo Jesús Tiene Que Ser Tu Gran Sumo Sacerdote Y Si Eso Es Realidad Entonces Nos Acercamos Confiadamente Pero Lo Hacemos También En Reverente Adoración Lo Hacemos En Reverencia Lo Hacemos En Ese Temor Y Temblor Confiadamente Pero Con Temor Y Temblor Con Confianza Como Escribió Pablo En Efesios 3 12 En Cristo Jesús Nuestro Señor Tenemos Libertad Y Acceso Con Confianza Por Medio De La Fe En Él Nosotros Podemos Acercarnos Pero Lo Hacemos De Manera Reverente No Orgullosa Sino Reverente Porque Nos Acercamos No Por Nuestros Méritos Sino Por El Mérito De Cristo Jesús Nos Acercamos Al Trono De La Gracia Y Al Acercarnos Al Trono De La Gracia Recibimos Misericordia Y Hallamos Gracia Para La Ayuda Oportuna Recibimos Misericordia Ahora La Misericordia Amada Iglesia No Es Algo Que Nosotros Podemos Demandar ¿Verdad Que No? Nosotros No Podemos Demandar Que Tengan Misericordia Podemos Rogar Que Tengan Misericordia Pero Nosotros No Tenemos Derecho En Ningún Lugar De Demandar Que Tengan Misericordia Pero Justamente Eso Es Lo Que Necesitamos Cada Día De Nuestras Vidas Necesitamos Misericordia De Parte De Dios Cada Día De Nuestras Vidas Y En Medio Del Contexto Del Sufrimiento Del Exilio De La Muerte De Todo Lo Que Estaba Observando El Profeta En Lamentaciones 3 22 24 Encontramos Una Joya Sobre La Misericordia De Dios Que Dice Por La Misericordia De Jehová No Hemos Sido Consumido Porque Nunca Decayeron Sus Misericordias Nuevas Son Cada Mañana Grandes Tu Fidelidad Mi Porción Es Jehová Dijo Mi Alma Por Tanto En Él Esperaré ¿Saben Lo Que Es Estar En Medio Del Conflicto En Medio Del Exilio En Medio De Ver Muerte Delante De Ti Y Poder Proclamar Que La Misericordia De Dios No Se Ha Acabado Que La Misericordia De Dios Es Nueva Cada Día Eso Solo Es Posible Si Nosotros Tenemos A Cristo Jesús Como Nuestro Gran Sumo Sacerdote En Cristo Amada Iglesia Nosotros Hemos Recibido La Misericordia De Dios En Cristo Nosotros Hemos Hallado Gracia Para La Ayuda Oportuna En Cristo Amada Iglesia Nosotros Vemos Perfectamente La Gracia De Dios La Bondad De Dios El Favor De Dios Como El Gran Sumo Sacerdote Cristo Es El Regalo De Dios Para Representarnos A Cada Uno De Nosotros Ante El Padre Solo Él Es Suficiente Para Poder Hacerlo Pero Su Gracia No Se Queda En La Cruz Su Gracia No Solo Se Trata De La Cruz Sino A Causa De La Cruz Continuamente Somos Llamados A Hallar Gracia Para La Ayuda Oportuna Para El Momento De Conflicto Para El Momento De Tentación Que Nosotros Podamos Hallar Gracia En La Ayuda Oportuna El Teólogo Escribió Esto Y Cuando No Hay Una Mejor Forma De Escribirlo Es Mejor Compartirlo Como Lo Ha Dicho Otro La Ayuda De Dios Es Siempre Oportuna Nunca Viene Temprano Porque Nos Quitaría La Oportunidad De Ejercer Nuestra Fe En Perseverancia Yo Quiero Que Entendamos Eso Yo Voy A Sigo Leyendo Lo La Ayuda De Dios Es Siempre Oportuna Nunca Viene Temprano Porque Nos Quitaría La Oportunidad De Ejercer Nuestra Fe En Perseverancia Tampoco Viene Tarde Sino En El Momento En Que Más Nos Conviene Pastor Pero Es Que Yo No Aguanto Más Retén Firme La Fe Haya Gracia Recibe Misericordia Viene La Ayuda Oportuna De Parte Del Señor Se Me Está Haciendo Difícil Pastor Cristo Es Nuestro Gran Sumo Sacerdote Eso Es Lo Que Él Está Diciendo A La Iglesia Eso Es Lo Que Dios Dice A Nosotros En el Verso 13 El Autor Nos Advirtió Que No Podemos Escondernos De Dios Y Ahora Nos Asegura Que No Tenemos Necesidad De Escondernos Una De Las Enseñanzas Principales De Hebreos Es Que Los Pecadores Podemos Entrar A La Presencia De Dios Con Confianza Y Sin Temor Y Nosotros Debemos Decir Amén Y Gloria A Dios Por Eso No Tenemos Por qué Escondernos Si somos Hijos De Dios Si Hemos Sido Salvados Si Cristo Verdaderamente Es Nuestro Gran Sumo Sacerdote ¿Cómo Entonces Aplicamos Esto A Nuestras Vidas Bueno Yo tengo Que decir Que yo me Alegro En Saber Que el Autor De La Carta Nos Ha Hecho El Trabajo Más Fácil En Esta Mañana Porque El Mismo Nos Proveyó Las Aplicaciones De Nuestro Mensaje Pero Creo Que Así Como Era Útil Recordarle A Es A Esos Creyentes Y A Esa Iglesia Es útil Que nosotros Seamos Recordados Teniendo Un Gran Sumo Sacerdote Jesús El Hijo De Dios Como Gran Sumo Sacerdote Él No Tiene Comparación Amado Hermano Él Es Inigualable Es Indiscutible En El Boxeo Diríamos Que Él Es El Undefeated Champion Todos Los Títulos Unidos En Él Él Es El Mejor Él Transcendió Los Cielos Él Entra A la Presencia De Dios Como Nuestros Representantes Por Él Y En Él Ahora Nosotros Tenemos Acceso Al Trono De Dios Entonces Ahora Nosotros Podemos Ir Ante La Presencia De Dios Padre Por Cristo En Cristo Tenemos Que Recordar Eso Cuando Venga El Momento Difícil Pero También Tenemos Que Recordar Que Él Es Compasivo Que Él Se Compadece Él Es Conmovido Por Nosotros Él Sufre Con Nosotros Y Él Es Paciente Y Fiel Como Ningún Otro Él Te Conoce Mejor De Lo Que Tú Te Conoces A Ti Mismo Porque Por Medio De Su Palabra Sabe Lo Que El Señor Ha Hecho En Mi Vida Y En La Vida De Muchos De Los Que Estamos Aquí Ha Revelado Aún Lo Oculto En Nuestros Corazones Ha Revelado Los Ídolos Que Tenemos Que Matar Ha Revelado Donde Nosotros Hemos Dejado De Confiar En Él Ha Revelado Cuando Hemos Sido Olvidadizos Ha Revelado El Temor Al Hombre Si Tú Llevas Este Año Caminando Con Nosotros Cada Una Esas Cosas El Señor Ha Estado Revelando En Nuestros Corazones Por Medio De Su Palabra Él Nos Conoce Mejor Que Nosotros Él Es Compasivo Y Él Se Identifica Con Nosotros Él Pasó La Prueba Él Te Conoce Como Nadie Más Puede Pero También Las Buenas Noticias Porque Él Se Distingue De Nosotros Porque Él Permanece Sin Pecado Él Puede Ser Nuestro Gran Sumo Sacerdote Él Puede Ser El Sacrificio Perfecto Aceptable A Dios Por El Cuál Nosotros Tenemos Acceso Al Trono De Gracia Así Que ¿Cuál Es El Llamado Y La Aplicación A Nuestras Vidas Retengamos Nuestra Fe Aferrémonos De Nuestra Fe En En medio Del Conflicto En medio Del Momento Turbulento En medio De La Tentación De Hacer Las Cosas A Nuestra Manera Retén Tu Fe No Regrese A la Vieja Forma Hacer Las Cosas Permanece Firme En Cristo Jesús El Que Te Sostiene Retén Tu Fe Pero También Acércate Con Confianza Ante El Trono De La Gracia Acércate Acerquémonos Amada Iglesia Porque en Él es Nosotros Podemos Hacer Esto Entonces Hagámoslo La Pregunta Amada Iglesia No es Si sabemos Lo que Debemos Hacer Está Claro El Autor Lo hizo Sencillo Hizo El Trabajo Fácil Para Este Predicador Humilde La Pregunta Es Si Lo Vamos A Hacer Esa Es la Pregunta Yo No Puedo Contestar Esa Pregunta Por Ustedes Ustedes Son Responsables De Contestar Esa Pregunta Ante Dios Jesús Es El Gran Sumo Sacerdote Inigualable Que Nos Llama A Retener Nuestra Fe Y A A A A A A Como Muchos Saben Hace Unas Semanas Yo le daba Gracias A Dios Por Su Fidelidad En su Gracia Y Misericordia El Libro A Mi Hermana Y A Su Familia De Desgracia De Poder Morir Ellos Se Encontraban Durmiendo Y De Momento Toda La Estructura Alrededor Donde Ellos Estaban Empezó A Encenderse En Llamas Diez Personas Durmiendo Y En Cuestión De Minutos Despertaron A Mi Hermana Y Le Dice El Edificio Se Está Quemando La Estructura Se Está Quemando Agarra Lo Necesario Y Sal Huyendo De Esta Estructura Ella Ella me Dice Que Ya En El Momento En Que Ella Salía El Techo Está En Fuego Todavía Hasta El Día De Ella Recuerda El Sonido De Las Llamas Quemando La Estructura Ella Agarró Y Se Aferró A Lo Más Importante Sus Hijos La Familia Salieron En Menos De Dos Minutos La Estructura Se Había Quemado Por Completamente Amados De Que Nosotros Nos Vamos A Retener De Que Nosotros Nos Aferramos En Medio De La Tentación Y La Dificultad De Quien Nosotros Estamos Aferrados Y Quien Es El Que Nos Sostiene A Nosotros Donde Hayamos Gracia Y Misericordia El Llamado De Retener Nuestra Fe En Medio De Las Pruebas Las Tentaciones Como Eran Tentados Estos Creyentes De Regresar A Su Fe Antigua En Medio De Aflicciones Adversidades Persecuciones Y Dificultades Nuevamente En Quien O En Que Está Puesta Nuestra Confianza Está Puesta En Los Hombres O Está Puesta En El Gran Sumo Sacerdote Que Es Jesús De Que Nosotros Nos Retenemos Que Quizás Tenemos Que Soltar Para Verdaderamente Aferrarnos Solo A Jesús Recuerden Las Palabras Del Pastor Hasta La Iglesia Solo Jesús Nuestro Gran Sumo Sacerdote Fue Probado Y Ha Vencido Y Él Se Compadece De Nosotros Por Él Tenemos Audiencia Delante Del Dios Todopoderoso Y Nos Podemos Acercar Con Toda Confianza Recibiremos Misericordia Y Gracia Que Nosotros Podamos Verdaderamente Hacer Nuestra La Palabra Del Salmista 46 1 3 Donde Nos Recuerda Dios Es Nuestro Refugio Y Fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En Las Tribulaciones Por Tanto No Temeremos Aunque La Tierra Sufra Cambios Y Aunque Los Montes Se Delicen Al Fondo De Los Mares Aunque Bramen Y Se Agiten Sus Aguas Aunque Tiembla Los Montes Con Creciente Ojo Dios Dios Nuestro Refugio Retén La Fe Aférrate A Cristo Acércate El Trono De Gracia Porque Nuestra Confianza No Está En Nosotros Nuestra Confianza Está En Aquel Quien Es Nuestro Gran Sumo Sacerdote De Cristo Jesús Esas son Buenas Noticias Amada Iglesia Pero Si Tú No Eres Un Creyente Y Estás Entre Nosotros El Autor Con Una Sola Palabra Revela Tu Realidad Teniendo Teniendo La Implicación De Esa Palabra Que Él Escribe Como Ánimo Como Exhortación Como Llamado A Responder A Los Creyentes De Otro Lado Implica Que Algunos Que No Tienen A Jesús Como El Gran Sumo Sacerdote Si Ese Es Tu Caso El Trono De Gracia Que Nosotros Como Creyentes Podemos Celebrar Por Cristo Jesús Permanece Siendo Un Trono De Juicio En Contra Tuya Y El Veredicto Es Culpable El Veredicto En Contra Del Dios Santo Es Culpable Y Cuanto Más Ahora Que Conocemos El Glorioso Evangelio De Cristo Que Hemos Escuchado Sobre El Gran Sumo Sacerdote Que Hemos Escuchado De Su Gloriosa Obra Como Sacerdote Cuanto Más Ahora La Culpabilidad Por La Sangre Y La Muerte De Cristo Jesús Ahora No quiero Dejarte Ahí Sino Que Yo lo Que Quiero Es Clamar A Ti Yo quiero Rogarte Que Mi Anhelo Es Que Tú Puedas Decir Que Cristo Jesús Es Tu Gran Sumo Sacerdote Porque Entonces Yo podré Celebrar Que Tú Puedes Ser Mi Hermano Pero Solamente Por Él Vas A Poder Recibir La Mesericordia Necesaria Solamente Por Él Vas A Hallar La Gracia Para La Ayuda Oportuna Solo En Jesús Podrás Tener Gracia Y Paz Con Dios Y Quiero Que Sepas Y Esto No Es Para Meterte Miedo Que La Realidad Que Mi Hermana Experimentó De Forma Física Es Tu Realidad Espiritual Tu Casa Está En Llamas Tu Tiempo Está Contado Aparte De Jesús Aférrate A Cristo Corre A Cristo Arrepiéndete En Fe Y Ven A Cristo Él Es Un Buen Sumo Sacerdote Que Se Compadece De Nosotros Y Para Cerrar Como Hay pastores Que dicen Las cosas Mejores Que Uno El Pastor John Piper Escribió Esta Cita Que Creo Que Nos Ayuda A Aterrizar Y A Entender Y A Ser Ministrado Por Las Realidades Que Acabamos De Ver Ya Esta Tarde Recordemos Esto Debido A Que Tenemos Un Gran Sumo Sacerdote El Trono De Dios Es Un Trono De Gracia Y La Ayuda Que Recibimos En Ese Trono Es Misericordia Y Gracia Para Ayudar En Momentos De Necesidad Este Es El Punto Central Del Antiguo Y Nuevo Testamento Dios Planeó Planificó Un Sumo Sacerdote Un Salvador Un Redentor Un Ayudador Misericordioso Esta es la Realidad Necesitamos Ayuda No lo Merecemos Pero Lo Necesitamos Y Podemos Tenerlo Podemos Tenerlo Ahora Y Para Siempre Si Recibes Y Confías En Tu Sumo Sacerdote Jesús El Hijo De Dios Y Te Acercas A Dios Por Medio De Amén Oremos Al Señor Amado Padre Cuán Digno Eres De Toda La Vance Y Gloria El Poder Conocer A Jesús El Poder Contemplarlo El Poder Ver Como Sol En Él Hemos Recibido Gracia Y Paz Porque Él Es El Gran Sumo Sacerdote Señor Tenemos Que Darte Gracias El Saber Que Se Compadece De Nosotros Que Sufre Con Nosotros Señor Tenemos Que Darte Gracias Yo Ruego Madre Que Tú Apliques Tu Palabra A Cada Uno De Nuestros Corazones Que En Mi Debilidad Tú Seas Glorificado Y Que Al Contemplar A Jesús Nosotros Seamos Transformados Y Si Hay Uno Entre Nosotros Que Aún No Puede Decir Yo Tengo A Jesús Como Mi Gran Sumo Sacerdote Yo Ruego Señor Que Tú Puedas Darle Un Corazón Nuevo Que Tú Puedas Padre Amado Salvarlo En Este Día Y Que Él Pueda O Ella Pueda Experimentar La Gracia Y Paz Que Tenemos Con Dios Padre Por El Señor Hijo Señor Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Ministrar A Nuestras Almas Animarnos Y Recordarnos Y Ayúdanos Ahora Responder En Adoración Aquel Que Vino A Salvarnos Aquel Que Es Digno De Alabanza Aquel Que Nos Acerca Al Trono En Quien Hallamos Gracia Y Paz Cristo Jesús En Cuyo Nombre Oramos Amén Y Amén 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 Amén